Este año hemos tenido un éxito en turismo, creo que han sido muchos los que han venido a nuestro país a pasar el verano, pero uno de ellos, que ya lleva unos años aquí y se ha decidido quedarse, de estos turistas muy conocidos, achiconocidos, por sus características físicas, porque es un insecto muy curioso, se llama el mosquito tigre y se llama así porque tiene un aspecto atigrado, es un mosquito que está pintado de blanco y negro y es muy curioso, es incluso hasta bonito viéndole de cerca, la verdad es esta, pero es transmisor, es un vector y transmisor de determinadas enfermedades que nos afectan. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de ese tema porque es un, en concreto, transporta un virus que es muy duradero y aguanta mucho en desecación, con lo cual nos interesa conocer todo lo que haya alrededor de él para prevenirlo, si puede ser para el año que viene. De esto vamos a hablar con la doctora doña María Teresa Anaya de la Rosa, que es una gran conocedora de las enfermedades infecciosas y con ella vamos a hablar de este tema, de las enfermedades que transmite este determinado mosquito y qué precauciones tenemos que tener. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que incluimos en el programa, que creo que son interesantes. ¿Por qué el cerebro que envejece es más vulnerable al Alzheimer? La edad es el mayor factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer y ahora los investigadores creen saben el motivo. Una nueva tecnología punta revela que a medida que se envejece, el cerebro es cada vez menos capaz de eliminar un producto residual tóxico de su actividad llamado beta-amiloidea. Estas pueden aglomerarse formando placas de gran tamaño entre las neuronas. Dichas placas son características de la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia. Según un estudio, a medida que nuestra capacidad de eliminar esas pegajosas proteínas se hace más lenta, el riesgo de que se acumulen en el cerebro aumenta mientras envejecemos. A partir de los 65 años, el riesgo de Alzheimer se duplica cada cinco años. Ser activo protege de la diabetes más adelante. La resistencia a la insulina alcanza su máximo al principio de la adolescencia, de forma que el ejercicio es esencial en ese periodo. Unos niveles altos de actividad física en la adolescencia podrían reducir el riesgo de diabetes posterior, según una investigación que incluyó a 300 niños a quienes evaluó la resistencia a la insulina cada año entre los 9 y 16 años de edad, comprobando que a los 13 años de edad la resistencia a la insulina era un 17% más baja entre los jóvenes más físicamente activos que entre los menos activos. Pero esta diferencia se redujo en los años siguientes, llegando a desaparecer hacia los 16 años de edad. Los riesgos de las lentes de contacto. Los estuches viejos, el hecho de que la solución esté contaminada y de dormir con ellas, aumentan el riesgo de infección. Casi 41 millones de estadounidenses que usan lentes de contacto admiten que realizan al menos un tipo de conducta arriesgada que podría conducir a infecciones oculares. Muchos usuarios no tienen claro cómo usar y cuidar sus lentes de contacto. En el estudio realizado por encuestas, más del 99% reportaron al menos un hábito arriesgado como mantener los estuches de sus lentes más tiempo del recomendado, añadir una nueva solución a la solución en uso y más de la mitad reportaron usar lentes de contacto mientras dormían. Todas esas conductas aumentan en cinco o más veces las posibilidades de infecciones oculares. Uno de los turistas, de estos turistas que han venido, de los casi infinitos turistas que han venido este año a nuestras playas, está uno que no ha sido bienvenido porque llegó en el año 2004 y se nos ha quedado con nosotros. Ese bichejo conocido por sus características físicas, por sus determinados colores, ese llamado mosquito tigre, ese Aedes albopictus, que se denomina desde el punto de vista médico y técnico, este mosquito transmite una serie de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de cualidades de transmisión como son el que son, como todos los mosquitos, picadores, picadores y absorvedores de sangre. ¿Para qué? Para alimentar sus huevos y en esa picadura pueden producir e inocular determinadas enfermedades. Enfermedades que anteriormente no padeciamos, como puede ser el dengue, el kukungunya y otras enfermedades determinadas. Este mosquito se caracteriza porque pica durante el día y además tiene una picadura francamente dolorosa. Pero bueno, todo esto, su motivación clínica de este mosquito y todas sus posibilidades de transmisoras de enfermedades de determinados virus, lo vamos a hablar hoy con una gran profesional que nos acompaña. Se trata de doña María Teresa Anaya de la Rosa. Es una gran conocedora de las enfermedades infecciosas y médico adjunto del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Con ella vamos a hablar hoy en concreto de esas enfermedades transmitidas por ese peculiar insecto que es el mosquito tigre. Doña María Teresa, ¿me permite usted que la pueda tutear? Por supuesto. Muchísimas gracias por darme ese permiso porque vuelvo a insistir que me cuesta mucho trabajo. Cuando hay confianza es difícil mantener esa distancia. Pero bueno, yo siempre lo reivindico por el respeto que me ofrece el de dirigirme hacia un médico en concreto. Esto que denominamos mosquito tigre, ¿qué riesgos tiene de transmitir determinadas enfermedades y en qué consiste? Bueno, la fiebre chikungunya o la fiebre transmitida por el mosquito tigre es una de las enfermedades olvidadas debido a muchísimos factores. Entre ellos, sobre todo lo que es la migración de las personas, las urbanizaciones mal organizadas con una incapacidad para poder llegar a unas fuentes de agua y que nos dejan, digamos, aguas residuales, aguas estancadas. También se debe sobre todo al cambio climático que ha habido. Es una enfermedad que data de 1770-1788 donde se describen las primeras epidemias clínicamente compatibles con esta enfermedad. Pero no es hasta 1952 cuando unos investigadores, que eran Robinson y Lumsden, descubren al virus que causa esta enfermedad. Este virus es un virus que se acantona, digamos, en las glándulas salivares de los mosquitos. Pertenece a la familia de los alfavirus, al género alfavirus y a la familia de los togaviridae. Es un virus que es muy pequeñito, que tiene una cápsula. Y entonces, este virus lo que hace es transmitirse a través de la picadura del mosquito. A lo largo de toda la historia se han visto determinados brotes, sobre todo en África, en Asia, que es donde más prevalente está. No es hasta el 2006, más o menos, cuando hay una epidemia muy importante en el área del Océano Índico y desde aquí se empieza a transmitir a Europa. Uno de los primeros casos que se describe es en el nordeste de Italia y se declararon en torno a unos 200 casos. A partir de ahí se empieza a distribuir y en concreto en España llega alrededor de aquel año a través de un turista que estuvo por la zona del Océano Índico y regresó a España. Es un mosquito que se acantona en toda la zona de la cuenca mediterránea, desde Gerona hasta Murcia, respetando Valencia. Y también afecta a Mallorca. Creo también que, vamos, porque esto además de la cuenca mediterránea, creo que ha habido descripción de casos en Bélgica, en Suiza en concreto. Sí, una vez que a través de los movimientos de los turistas, claro. Efectivamente. Parece ser, según tengo yo entendido en la descripción, parece ser que esto entra como tal zona de humedad en una importación que hubo de neumáticos, sería un determinado grado de humedad. Todo eso está descrito por el Instituto, el Instituto de Catalán en concreto, porque uno de los primeros casos fue en la parte de la región española de Cataluña. Eso es. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. Luego después, ahora ya, porque esto es en el 2004, posteriormente ya se acantona sobre todo en toda la cuenca mediterránea e inclusive toma parte en Europa, en la parte central y norte. Sí, sobre todo por el clima que favorece, digamos, el ciclo reproductivo del mosquito. Exacto. Efectivamente, se queda allí. Se dice que, bueno, estamos hablando de este tema porque en concreto este verano tuvimos un caso, creo que en la parte de Valencia, ¿no? Valencia, donde hubo un padecimiento de estas características por una aparición de los mosquitos en aquella zona. Pero creo que también están descritos casos en Madrid, inclusive, ¿no? Tengo entendido, sí, sí. Tengo entendido que hay casos en Madrid descritos. Podría ser, es que es una enfermedad que ahora en España se considera emergente, sobre todo porque el mosquito ya está aquí. Entonces, cualquier picadura puede transmitirse a cualquier zona, lógicamente, de España. El hecho de documentar sobre este tema, de este verano mosquito, puesto que ya está muy avanzado, prácticamente vamos a entrar al invierno, entonces ya hay menos peligro. Pero, lógicamente, tengo entendido que es un, que es un, que resiste mucho la desecación, el virus en concreto, y que como ahí puede haber la posible infección para el año que viene, lo único que estamos intentando es recordar que puede haber esas posibilidades y qué medidas de prevención podemos tomar ante ellos. Cuando hay este tipo de enfermedades que dices, Teresa, ¿qué características clínicas presenta, qué nos puede hacer pensar que existe un caso de enfermedad de estas características? Bueno, es una enfermedad que se transmite a través de los mosquitos. Principalmente tiene dos vectores para que el virus llegue al ser humano. Uno es el Aedes albopictus, que es ahora mismo el principal vector. El mosquito tigre. El que es el mosquito tigre, efectivamente. Y otro el Aedes aegypti, que hasta hace poco era el principal vector, pero debido a una mutación que ha tenido el propio virus, hace que sea más susceptible a Aedes albopictus para poder transmitirlo al hombre. En principio, un mosquito que no está infectado pincha a un sano, a un individuo sano, de tal manera que le, no, a un individuo enfermo, de tal manera que le extrae la sangre infectada. Esa sangre sigue todo el circuito dentro del mosquito hasta que se acantona en las glándulas salivares del mosquito. Y de nuevo, cuando pica a un individuo sano, le transmite la enfermedad. Este es el principal mecanismo de transmisión que presenta. Cuando esto ocurre, aparece un periodo de incubación en el ser humano que viene a ser entre unos 2 y 12 días. Durante este periodo, que puede aparecer la enfermedad, se caracteriza por una fiebre brusca, muy elevada, por encima de los 39 grados. Junto a esta fiebre, dolores articulares, sobre todo en las articulaciones más distales, en las muñecas, en las manos, en los tobillos, que es tan fuerte que obliga al paciente a quedarse completamente postrado. De ahí el nombre incluso de la fiebre quebrantahuesos. Y junto a estos dos síntomas aparece un exantema, unas manchas en la piel rojitas, sobre todo a nivel del tronco y de las extremidades. Puede aparecer además náuseas, dolor de cabeza, incluso vómitos. Pero esta fase, que es la aguda, viene a durar como unos, ya le digo, no más de 12 días. Tras este periodo, la enfermedad remite, pero a los dos o tres meses, en algunos casos, puede reaparecer y ya entraríamos en lo que es la fase subaguda. Esta fase se caracteriza, sobre todo, porque de nuevo reaparecen los síntomas articulares, ese dolor en las articulaciones que fueron afectadas en la primera fase de la enfermedad, en las muñecas, en los tobillos. Incluso puede afectar a articulaciones más proximales, pues el codo, el hombro, las caderas. Sobre todo, aquí pueden aparecer ya unos trastornos vasculares, que se llaman, por ejemplo, el fenómeno de Reinod. Aunque analíticamente no hay nada en concreto que nos haga diagnosticar la enfermedad. Que es la sensación de que se queden las manos con hormigueos, con hormigueos, de repente se ponen azules, de repente se ponen rojas, según los cambios de temperatura. Analíticamente en estas fases no hay nada, digamos, patognomónico, o sea, que en concreto nos haga diagnosticar la enfermedad. Sí, porque en un principio sería casi susceptible de pensar que es un proceso gripal como tal, como tal virus. O sea, los síntomas prácticamente son los mismos que existe en una gripe. Efectivamente. Por eso, era la siguiente pregunta, ¿qué sistemas tenemos para determinar que se trata realmente de una infección de dengue? En concreto, para determinar si existe esa enfermedad, ¿qué pruebas analíticas o qué pruebas podemos realizar para determinar su diagnóstico? El diagnóstico es de sospecha, y sobre todo el de sospecha por la clínica. Ya te digo, hay una fase aguda, una fase subaguda, y si estos síntomas ya se alargan en el tiempo, pues más de tres meses ya estaríamos entrando en lo que es la fase crónica, con una artritis ya crónica de las articulaciones. Analíticamente no hay nada, como he dicho, patognomónico de la enfermedad. Entonces, podríamos encontrar, pues a lo mejor, un descenso muy leve de las plaquetas, una elevación de las enzimas hepáticas, pero que en cualquier caso, todo es muy... No es nada... Nada definitivo. Nada definitivo. Realmente el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el aislamiento del virus, sobre todo si se puede aislar en los primeros ocho días de enfermedad, o bien la detección de su genoma, que digamos que es como su DNI, que al ser un virus ARN, pues se detectaría a través de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, o bien detectando en el individuo los anticuerpos que él ha generado a través de la técnica ELISA, que nos serviría de diagnóstico. O sea, las pruebas que son específicas de determinar que ha habido un contacto con ese ADN o RNN, RNA, que estás diciendo, es decir, son pruebas muy específicas, muy específicas. En principio, deben ser los signos de la primera sospecha por el cuadro clínico que hemos dicho, de fiebre alta, dolores poliarticulares, ese eritema que dices que tiene. ¿Y qué más síntomas me has comentado? Pueden aparecer manifestaciones lo que se llaman atípicas, sobre todo en pacientes que puedan estar en edades extremas de la vida, en los recién nacidos, incluso de madres que están infectadas por el virus en el momento justo del parto. No se ha demostrado una transmisión vertical durante el embarazo, pero sí hasta el 50% en el parto. O también se han demostrado estas manifestaciones en pacientes que tienen una comorbilidad, que tienen enfermedades de base, sobre todo la diabetes. Estas manifestaciones pueden ser con afectación neurológica, entonces nos podemos encontrar una meningitis, pueden tener afectación cardíaca, podemos encontrarnos... O sea, cuando tenemos una complicación del caso, precisamente por el padecimiento, por la calidad clínica del paciente, que tenga defensas o no, evidentemente. Una vez que determinamos que tiene esa enfermedad, por un sistema u otro, ¿qué tipo de tratamiento podemos realizar para resolverlo? Desgraciadamente no tenemos un tratamiento específico, entonces tenemos que tratarlo de manera sintomática. Tampoco existe una vacuna que nos pueda prevenir de padecer la enfermedad. Por lo tanto, si tenemos fiebre, vamos a utilizar antipiréticos para tratar de bajar la fiebre. Para los dolores utilizaremos antiinflamatorios no esteroideos. Se ha visto en algunos estudios, sobre todo en los pacientes que tienen mucha afectación articular, incluso que pueden llegar a tener deformidades en esas articulaciones, el uso de la cloroquina, que también se usa, por ejemplo, en otras enfermedades como el celpaludismo, sobre todo en la fase más temprana de la enfermedad. E incluso se está abriendo la línea de investigación del uso del metrotrexate, que son inmunosupresores, para poder, sobre todo ya en las fases más crónicas de la enfermedad, para poder tratarla. Pero lo que es un tratamiento específico... Un tratamiento específico no hay. El tratamiento es puramente sintomático. Síntoma que tengas, intentar reducirlo. ¿Tiene buen pronóstico la enfermedad? No se puede considerar una enfermedad mortal. O sea que es, en el sentido, es muy molesta, es dolorosa, pero no es mortal. El problema de esta enfermedad lo conlleva el grandísimo impacto socioeconómico que tiene, sobre todo por las consecuencias derivadas de esa poliartritis, de esos dolores crónicos. Si el paciente se tiene que pedir la baja, no puede trabajar, la fiebre tan elevada le hace estar postrado en la cama... Pero vamos, nos tranquiliza el hecho de que no sea una enfermedad de extrema gravedad. No. Con un mal final, me refiero. No. Para no asustar al personal. No, es muy molesta. Es molesto, pero vamos, se sale de ella. Esto es una infección nueva, no conocida por nosotros, son de estas que vienen. Ahora hay muchísimo movimiento de masas, mucha migración, hacia un lado y hacia otro. Y, lógicamente, esto llega nuevo a un sitio donde no existía, porque no se tenía conocimiento en España hasta este año que estamos diciendo, hasta el 2004 aproximadamente. ¿Está España preparada en este momento en el caso de que hubiese, no vamos a hablar de epidemia, pero un aumento del padecimiento de este tipo de enfermedades? Bueno, como he dicho antes, en España se considera una enfermedad, o puede llegar a ser una enfermedad emergente, porque los mosquitos están aquí, albovictus sobre todo, y el virus por lo tanto está. Entonces, pudiera darse el caso de encontrarnos con un pequeño brote. Ya, ya. Desde luego, España está preparada. Afortunadamente, España es un país desarrollado, entonces, sobre todo, lo que hay que evitar es el agua estancada, ese agua, por ejemplo, que tenemos en los floreros, en las macetas, retirarlo en no más de tres días, y limpiar bien, frotar incluso lo que es el plato, el florero, evitar las latas, las vainas que puedan haber en los jardines, evitar agua estancada, que es donde van a estar alrededor esos mosquitos. Sí, porque tengo entendido, además, que este mosquito es un mosquito urbano, o sea, que habita entre la gente, en ciudades, y como tiene muy poquita necesidad de agua, prácticamente, pues con esto mismo, el hecho de tener un vaso donde tengas metido una determinada planta con agua estancada, puede llegar a reproducirse y a permanecer. O sea, que eso entra dentro del cuadro que yo te iba a preguntar ahora, en concreto, que qué medidas de prevención, en general, son las que tenemos que tomar, porque, de hecho, como estás diciendo, el mosquito está aquí. No le debemos de dar la oportunidad de que se reproduzca para que no nos toque un mosquito a cada uno y evitar la epidemia. En concreto, ¿qué medidas podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir que eso se reproduzca y producir este tipo de enfermedades? Bueno, es un mosquito que suele aparecer, sobre todo, en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. Entonces, evitaremos, sobre todo, pues andar a la intemperie en esas horas extremas del día. El uso de camisas de manga larga o el uso de pantalones largos, pues también evitaría la picadura. El uso de repelentes, el uso de mosquiteras, tanto en las ventanas como en las cunas, en los niños pequeños. Y luego, pues evitar, como he dicho antes, cualquier recipiente que pueda almacenar agua y que se estanque. Pues, por ejemplo, si tenemos botes en el jardín llenos de agua, pues es retirar ese agua. Y si no queremos tirar, pues esos botes o bien los tapamos y los ponemos boca abajo. Es decir, o sea, es evitar el almacenamiento de agua durante días. No almacenar agua, que suele ser lo más frecuente, lo que hay prácticamente en todas las casas. Y si no tenemos el mosquito, no tenemos que poner las defensas para defendernos de que nos pique. Porque tengo entendido, además, que el mosquito este, como pica durante el día, tengo entendido que se traspasa los calcetines y traspasa la ropa. Es que tiene, sí, 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 es que por eso hay que protegerse bien. Y además de utilizar lo que son los pantalones largos, camisas de manga larga, usar repelentes también por encima de la ropa. Y luego, si lo vamos a usar en la cara, por ejemplo, que no la podemos tapar, lógicamente, respetar lo que es el área de los ojos, de la boca, el área de lo que es el oído. Muy bien, Teresa, pues ha sido un placer hablar contigo. Tenemos otro tema pendiente, como conocedora de estas enfermedades infecciosas, que te tengo yo catalogada, porque sé que eres muy constante y muy estudiosa de estos temas. Y además conoces muy bien las técnicas para poderlos combatir. Si te parece, hablamos de un tema que ha estado muy de novedad este año en concreto, es la victeria. Es una enfermedad que creíamos que estaba acabada, pero parece ser que no. Entonces, vamos a hablar, si te parece, de ese tema el próximo día. Perfecto. Pues te encauzo para que hablemos sobre ese tema tan interesante que es la victeria. Muchas gracias por haber venido a mi programa. Muchas gracias. 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 Gracias.